Vamos a meterle sabor al sabor disco, nuevo tema, nuevo para la banda de Puebla, que nos acompaña, se llama Basta ya, basta ya de mentiras ¡Ándale! Para mi caracho con Sammy ¡Sí! ¡Esa no! ¡Latinos! ¡Sound! ¡La venta! ¡La venta! ¡La venta! ¡La venta! ¡La venta! ¡Disco! ¡Eh! ¡Latinos! ¡Sound! ¡Vas allá! ¡Latinos! ¡Sound! ¡Latinos! ¡Sound! ¡La venta! ¡Está! ¡La venta! ¡Está! ¡DJ Kader! ¡Ándale! Porque si no me hace cierto que yo moriré, porque si no vienes como ni... ¡Los Ángeles, California! ¡Eso es por quererte yo cuando me alejé! Y con tus palabras... ¡Sonido de la cobra! ¡Vasta ya! ¡Amiguita Brin! ¡Vasta ya! ¡Vasta ya! ¡Latinos! ¡Sound! ¡Esta! ¡Los Ángeles! ¡No me enteres! ¡Mira que ensorio! ¡Los Ángeles! ¡Ven a los amores! ¡Estudios Animales! ¡Vumí! ¡Los Ángeles! ¡Nos! ¡Sá! ¡Det. ¡Vá! ¡Sá! ¡Los Ángeles! Vaya sabor, vaya sabor Chocos, también Y su pili Sabroso Vicarale, chaca Grábale, chaca Hazme famoso Latinos, no te invito La maestra La maestra La maestra La fidelidad que me juraste alimentar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque sin tus besos siento que yo moriré Mira que chulo, ven a la banda, mira Gracias por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras muchos sueños yo jorgué Basta ya, basta ya La maestra La maestra Se llama La maestra Latinos Sound Mira que sabiduría La maestra La maestra La maestra DJ Khaled Los Ángeles, California Oye, ¿con quién, con quién? Latinos Sound La maestra Yo que te adoraba y tuviste que marchar La fidelidad que me juraste alimentar Sonido, seré marijana Yo necesito que yo moriré Porque si no vienes conmón Vamos a Baltimore, Maryland Si es por quererte yo de New York New Jersey Uruguay de 24 Basta ya El dúo dinámico Estrella, Latinos Basta Sonido de la longada Allá nos vamos, gracias Latinos Latinos Sound La maestra La maestra Estudios En mi mar Báilele fresa Y seguimos con los DJ Khaled Latinos Sound Para mi canal Republicans Báilele membros ¡Vailele membros! ¡VAilele membros! ¡Vailele membros! ¡Vailele membros! Para mi canal Semita Ayer nos vemos Semita En el cumple de la mar Porque si no, eso siento que yo morí Algo tranqui Es por quererte yo del mundo me alejé No, 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 no Basta ya, no me mentirá Disco nuevo, no es más nuevo Basta ya, no me mentirá Para amiga Hilda La dama de la cima ¿Sobes? ¡Pana de los primos Puebla! Latinos, sao De la maestra La maestra Así iniciamos, buenas noches Tercer set, latinos, sao Sabroso Latinos, sao Basta ya, no me mentirá 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 Para la amiga Melina El amigo muñeco Latinos, sao No me mentirá Sabroso No me mentirá Mira que chulo tema, mira Báilale, vemos Último cachete, palmemos Suave Latinos, sao Disco nuevo Disco nuevo Tema nuevo Tema nuevo Latinos, sao Maestra La maestra La maestra Los estrenos de la mente maestra Aquí en San Diego Y la que me juraste al limitar Porque si tus besos son Que yo moriré Porque si no me despido Ni un gran Si es por quererte Yo del mundo me alejé Y con tus palabras Muchos sueños yo Se llama Basta ya, basta ya De mentiráas Basta ya, basta ya De mentiráas